De inmediato vamos a escuchar las declaraciones de la Procuraduría General de la República sobre el caso de la joven desaparecida. Adelante. En esta fase el caso se encuentra allá. Vamos a seguir recopilando evidencias, armando, estructurando el expediente y luego la jurisdicción puede cambiar. Eso no determina el destino del caso. Pedirán medidas de coerción estatales contra la madre de... Eso no lo sabemos en este momento. Pero ya yo le dije a usted, oiga bien, que nosotros nos encontramos aquí con instrucciones claras del Procurador General de la República de llevar este caso, cosa que a mí no hay que decirme, pero lo acepto porque él es mi jefe, de llevarlo hasta las últimas consecuencias. Y así será. No importa quién esté involucrado. Bolívar, estamos en vivo para NCDN. Ok, usted dice que no se le puede dar muchas informaciones para no complicar las investigaciones. Está bien. Eso lo comprendo perfectamente. Pero, ¿qué le dicen ustedes a la ciudadanía, a la comunidad de San Francisco de Macorí, que está incómoda, que ha hecho piquetes en reclamo de que se llegue hasta las últimas consecuencias? Que tengan confianza, que nosotros no vinimos a hacer turismo. Que nosotros vinimos con una misión muy clara de llevar este caso a donde tiene que llegar. Hay muchas informaciones dispersas porque hay un conflicto de jurisdicción, si se quiere, pero todo eso vinimos a ponerlo en orden. Bien. Entonces, le preguntaba hace un momentico la presencia de esta persona aquí. Usted nos decía, estamos haciendo el trabajo de ustedes, nosotros estamos cubriendo esa presencia aquí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos cubriendo? ¿Qué están realizando ustedes aquí? Ustedes están cubriendo ahora mismo la presencia de nosotros aquí. Ok. Entonces, ¿ustedes qué hacen aquí? Investigando el caso y organizándolo para que llegue a un destino, no feliz, no me gusta utilizar esa parada, a buen destino. Todo esto surge a raíz de algunos interrogatorios que le han hecho a la madre de Marlon. Se han hecho varios interrogatorios y se han interrogado diferentes personas y se van a seguir interrogando. Es un caso complejo. Es un caso complejo por la cantidad de agentes que pudieron estar involucrados en esto. Bolívar, hay una versión... No tengo ese dato. Hay una versión que da cuenta que supuestamente la señora Marlon Martínez habría pagado 100 mil pesos a una persona para que lanzara el cuerpo de la menor en un lugar baldío. ¿Manejan ustedes esa investigación? No tenemos ese dato, lo tenemos. Bien. Ahora bien... Una investigación, cada información que llega, desde un escritorio, tú no puedes descartarla ni afirmarla tampoco. A veces las investigaciones tardan mucho tiempo precisamente por eso, porque en un caso como este y como cualquier otro, tú no puedes hacer una investigación de buró. Tú tienes que... Cada información que te llega, tú tienes que trabajarla. Y hay gente que le pagan para desinformar. También. Sí, eso es así. Entonces llega mucha desinformación al bloque de investigación, pero tenemos que hacerle caso. ¿No descartan ustedes otros implicados en este caso? No descartamos nada en esta investigación. ¿Las investigaciones apuntan a que hay más? Bueno, ya le hablé de pluralidad de agentes. Le dije que es un caso complejo, cuando es un caso complejo porque hay múltiples actores involucrados, porque tú te involucras en un caso no necesariamente matando a la persona, en el hecho en sí. Te puede involucrar en el ocultamiento de evidencia. Eso es una complicidad que hay que tomar en cuenta. Porque hay complicidad por acción y por omisión y por inacción. Esos tres tipos de complicidades se dan. Entonces tenemos que trabajar todo eso. Los familiares de Emily están desesperados. Señalan que estos pudieron utilizarse ciertas influencias y piden que el caso... Ciertas influencias. Ellos dicen que la madre tiene mucha influencia, déjeme decirle una cosa, déjeme decirle una cosa. Dice la familia de Emily. Déjeme decirle. Lamento decirle eso, pero a los que me conocen no tengo que decírselo. Pero evidentemente, usted no me conoce. Oiga. No soy yo que lo digo, Bolívar. No, déjeme decirle. Son los familiares de Emily. Pero mire lo que usted va a decir también. No, usted lo está diciendo. Ok. Está bien, qué bueno. Al país. A mí nadie me baja línea. Línea incorrecta. Muy bien. La única línea que yo tengo, que me han bajado en este caso, es del procurador, que me dijo, vaya ya y ayúdeme a resolver eso. Esa es la única línea que tengo. Y tú sabes que dijo también, que agregó el procurador Jean Alain. Caiga quien caiga. Entonces, eso que andan mencionando políticos y influencias, oiga, a nosotros no nos influye, en nuestro caso, nada de eso. Nunca. Tengo 23 años haciendo esto. Y nosotros siempre vamos en busca de la verdad. Y si tú buscas la verdad, tú no puedes descartar a nadie porque tenga influencia, porque tenga padrino, porque esté encumbrado, nada de eso. Oiga, cuando una persona que se considera que tiene poder económico, poder político, poder social, se involucra en un hecho de esta naturaleza, pierde todo eso. Maidrado, ¿podrán estar tranquilo entonces los familiares de... Eso le pido, que tengan un poco de paciencia y que nosotros no nos vamos a comprometer con ningún tipo de complicidad, con ningún tipo de impunidad y con ningún tipo de encubrimiento ni apañamiento? Donde estoy yo no hay encubrimiento. Maidrado, una última pregunta de mi parte. Se habla de una tercera persona que supuestamente está apresada y que esa persona fue la que... Ya no te puedo... Oye, oye lo que yo creo. Oye lo que yo creo. Que ya yo le he dado suficientes detalles para que ustedes trabajen. Hagan su trabajo. Pero es cierto, que lo están haciendo muy bien. Yo no lo estoy criticando ni le estoy dando lesiones de periodismo como tú dices. Bueno, todos tenemos que aprender. Desde algo estoy aprendiendo. Oiga, todos tenemos muchas cosas que aprender. Bueno, aquí acaba... Una pregunta, yo como no soy periodista. Pero vamos a pasar el micrófono que usted me apunta. Póngalo. No, póngalo. Hay una tercera persona apresada. Oye, no sé. Ahora mismo. no te puedo dar ese detalle. Ok. Oye. Gracias, maestra. Oye, una pregunta a todos ustedes los comunicadores. ¿Ustedes quieren que este caso llegue a una conclusión responsable? El país entero. Todos. Nosotros también. Entonces vamos a trabajar todo para eso. Bueno, en este momento no lo puedo decir eso. Bueno, ahí acabamos de escuchar a Bolívar Sánchez quien es parte de la comisión que envió el Procurador General de la República aquí a San Francisco de Macorí. Ha sido muy claro. De hecho, ha dicho que ha dado clase de lo que se debe tomar en cuenta en este proceso, en este tipo de casos. Señaló que no pueden dar ningún tipo de detalle porque pueden afectar el proceso de investigación. Lo que sí recalcó y aclaró es que en ningún momento se le ha bajado línea y que la única línea que le ha bajado el Procurador es que llegue hasta las últimas consecuencias en este caso. Mientras tanto, como pueden observar, nos encontramos en la comunidad, en la boca de aquí, de Zenobí, donde se está haciendo el levantamiento, donde supuestamente pudo haber sido lanzado el cuerpo de la niña Emely Peguero. Esto no ha sido confirmado por las autoridades. Ya escucharon a Bolívar Sánchez lo que dijo de que no puede dar detalles en este proceso investigativo. Aquí se encuentran algunos familiares de la menor. Como pueden observar, están conversando con Bolívar Sánchez. Se habla de que es su abuelo, un hermano de Emely. Está aquí también, en esta zona boscosa, donde hasta aquí han llegado también agentes del Departamento de Investigaciones Criminales, de la Policía Nacional, de la Defensa Civil, quienes han iniciado una búsqueda en todo el perímetro de aquí, en los alrededores de esta comunidad próximo a Zenobí, aquí en San Francisco de Macorís. Bolívar Sánchez, reitero nuevamente, ha sido de manera enfática, aseguró de que no se le ha bajado ningún tipo de línea y que el caso puede llegar hasta las últimas consecuencias. No descartan ninguna de las hipótesis que se ha manejado en el caso. Tampoco quiso entrar en detalles sobre la versión de que supuestamente la señora Marlene Martínez habría entregado 100 mil pesos a una persona para que lanzara el cadáver de la niña Emely Peguero de 16 años de edad en un lugar baldío y que supuestamente pues entró en temor y mandó a que sea sacado de ese sitio. Y llevado a otro. Vamos a enfocar aquí la conversación entre el señor Bolívar Sánchez y los parientes de la niña Emely Peguero. Nosotros estamos aquí con los compañeros todos tratando de armar este expediente porque si lo mandamos de una manera chapuza ¿qué va a pasar? Entonces, ¿ustedes no quieren eso? Entonces, no nos presionen, tengan confianza que nosotros vamos a llegar al fondo de esto. Óigame bien, caiga quien caiga, no me gusta repetir esa palabra porque es una vaina muy utilizada, un cliché que usa mucha gente. Oiga, a nosotros no nos influencia a nadie en una investigación. Y si ella tenía prestancia, si ella fue candidata a otra cosa, si ella ocupaba una oficina como una subdirectora de algo, oiga, eso no le da a ella el derecho, si es que participó en eso, a hacer ese tipo de cosas. Así es. Usted puede ser muy grande, cuando usted se involucra en un hecho de esta naturaleza, tan penoso y tan bochornoso, usted pierde hasta los amigos. Deja de ser, deja de ser grande. Nosotros lo que tenemos que probar a la sociedad que los hechos ocurrieron como nosotros vamos a decir que ocurrieron y presentar las pruebas para que un juez pueda trabajar. Nosotros tenemos confianza en la justicia y sé que a la larga el caso se va a esclarecer y estar un confiado en que así será. A la corta puede ser. Nosotros ya con la familia lo que tenemos es que por lo menos nos permitan darle cristiana sepultura al cadáver. Ese es parte de nuestro objetivo. Sí. Muy agradecido. Bueno, ahí acabamos de escuchar Bolívar Sánchez conversando con los familiares de la menor Emily Peguero. Aquí permanecemos donde en las zonas ubicadas en los alrededores pues están realizando algunos levantamientos esto ante la versión de que supuestamente el cadáver de la menor pudo haber sido lanzado en uno de estos lugares y que supuestamente luego la madre de Marlon Martínez el principal implicado en este caso pues pidió que sea trasladado a otro sitio por lo que habría pagado todo esto es supuestamente 100 mil pesos Bolívar Sánchez se le preguntó sobre eso pero rehusó afirmarlo ni descartarlo pues dice que todo es un proceso de investigación vamos a pedirle a nuestro camarógrafo Robert Peña que enfoque hacia allá donde se pueden observar los miembros de la defensa civil quienes vienen por esta zona luego de hacer la búsqueda del lugar hacia el fondo en este lugar boscoso ubicado en la comunidad La Boca en Cenovit San Francisco de Macoriz ahí vienen los muchachos de la defensa civil con algunos instrumentos de búsqueda en la mano se está realizando este levantamiento también en otros lugares en tanto que Marlon Martínez permanece aún en el en el palacio de la policía nacional de aquí de San Francisco de Salcedo donde está la espera de que se le conozca la medida de coerción pues Bolívar Sánchez llegó hasta aquí acompañado de otras autoridades de la Procuraduría General de la República una comisión que fue designada por el Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez con el propósito dijo él de llegar hasta las últimas consecuencias de este lamentable caso que ha provocado varias protestas aquí en la comunidad de San Francisco de Macoriz mañana se prevé que exista otra otra caminata desde Senoví hasta San Francisco de Macoriz aquí vienen los muchachos que son del área de rescate de la defensa civil quienes han estado realizando los levantamientos en esta zona de la comunidad La Boca en Senoví de San Francisco de Macoriz así que nosotros no vamos a permanecer aquí vamos ahora a hacer contacto con nuestra compañera Ileana Rosario en Santiago donde nos cuenta de cómo está la situación en Moca el hermetismo que hay en Moca esto a raíz de los allanamientos para dar con otras personas que pudieran estar involucradas en este caso paso contigo Ileana a Santiago Muchísimas gracias Claudia y justamente nosotros también nos hemos mantenido en el seguimiento de las otras aristas que se han desatado en estas investigaciones que realizan las autoridades desde anoche nuestros equipos estuvieron apostados hasta horas de la madrugada próximo al destacamento de Moca y en el día de hoy continuamos el seguimiento sin embargo las autoridades policiales en el municipio manejan con mucho hermetismo cualquier información vinculada a supuestos allanamientos realizados en la zona en búsqueda de esta tercera persona que presuntamente estaría involucrado al caso de Emily Peguero en este sentido las autoridades policiales se refieren de inmediato a los destacamentos tanto de San Francisco de Macorís como a Salcedo sin embargo versiones extraoficiales señalan que varias patrullas se trasladaron desde anoche a una urbanización de Moca en búsqueda de esta tercera persona de la que no se revelan detalles de identidad o vinculación con los involucrados en un primer intento las autoridades en donde nuestros equipos estuvieron presentes las autoridades supuestamente pues visitaron el lugar sin embargo no fue apresada ninguna persona sin embargo estas versiones extraoficiales sostienen que las patrullas regresaron al lugar esto en horas de la madrugada un poco más tarde en busca de más información ninguno de estos datos ha sido confirmado por la comandancia de Moca sin embargo pues son bastante fuertes los comentarios que apuntan a que en la madrugada luego de pasada la una de la mañana estas patrullas se regresaron al lugar para buscar más informaciones en donde se dice pudieran haber apresado esta tercera persona esto como dije no ha sido confirmado por la comandancia de Moca en el momento en el que nuestros equipos de NCDN se acercan desde anoche que estuvieron allí hasta muy tarde hasta hoy por la mañana que regresamos al lugar no han querido dar versiones oficiales sobre este tema lo que hacen es referir a las comandancias como dije de San Francisco de Macorís y Salcedo sin embargo nosotros por supuesto que nos mantenemos apostados en el lugar en caso de que regresen nuevos cuerpos investigativos para buscar alguna evidencia adicional en la zona y por supuesto todo lo que refiere al seguimiento de este caso nosotros mientras tanto regresamos con ustedes y como les dije nos mantenemos en esta investigación y bueno en el seguimiento justamente de esta investigación Claudia vuelvo contigo para que nos sigas contando como está el panorama en Senovit bueno muchísimas gracias Ileana por tu reporte desde Santiago aquí nosotros nos encontramos todavía en la comunidad de La Boca en Senovit donde están algunos familiares de la menor Emely Peguero saludos caballero ¿cómo está usted? estamos en vivo para NCDN y necesitamos saber cómo están la expectativa de ustedes los familiares de Emely un momento un momento si fíjate ya yo he dado declaración a la prensa bueno estamos en vivo para NCDN nosotros queremos saber cómo se sienten ya el señor Bolívar Sánchez enviado por el Procurador General de la República aquí garantizó de que este caso se llegará hasta las últimas consecuencias ¿están ustedes esperanzados en que esto llegue hasta las últimas consecuencias? nosotros estamos esperanzados pero que ya tiene un 90% de casos de probabilidad lo único que nos falta es que no entreguen el cadáver ese es el hecho que están haciendo con Marlene que no le hacen la presión suficiente para que ella diga dónde está el cadáver ahora se está haciendo el hijo de que ella loco que da de que cinco versiones en cinco puntos que la ha tirado entonces para mí tiene una complicidad con la justicia porque ella cuando yo fui por primera vez voy a decir esta primicia por primera vez en la prensa cuando apresamos al hijo de ella allá tenía el escenario manejándolo ella sola a su antojo comprando policía y comprando todo lo que le pudiera pues la da abogado ahora yo quiero decir que sea un abogado que para mí viene siendo como cómplice de ella y a él no sé el apellido que anda desinfamando de las nietas de nosotros y nuestra hija que era como en forma de que fuera una prostituta algo así yo quiero que dé la cara y que tenga cuenta de lo que va a decir en la prensa porque también a los abogados le cabe justicia si él sigue con esa vagabondería que tiene en los canales de televisión y la prensa vamos a llevarle a la justicia formalmente porque no solo nos duele nuestra hija usted entiende que se le está dando mucha larga a todo esto no que entiendo no el pueblo lo sabe por eso estamos en pie de lucha hasta que no se resuelva el caso de nosotros en TV Cadáver porque ya dice el juez ahorita el magistrado que supuestamente si es un cadáver y que es lo que es es una virgen que la tienen que va a resucitar de la tierra es un cadáver que está desaparecido ya comprueba que ellos dijeron que la habían matado que es lo que esperamos bueno ahí acabamos de escuchar al abuelo de Emily Peguero más temprano estuvimos en su residencia ubicada en la comunidad de Zenoví donde sus padres visiblemente desesperados solo esperan que todo esto termine y que le digan donde lanzaron con el cuerpo de su hijo la madre de Emily dice que su corazón de madre le señala de que la niña pudo haber sido pudo haber muerto luego de que presuntamente le hiciera un aborto esto ante la negativa de los familiares del joven Marlo Martínez de que ella pues tuviera el bebé así que la madre no dijo de que ese es su presentimiento como mamá y pidió a Marlo Martínez que diga a las autoridades donde lanzó el cadáver así que escuchemos que no juegue con nuestro sentimiento que por lo menos no digan donde tiraron el cuerpo porque no es justo no es justo este dolor esta angustia a veces yo digo esto es un sueño voy a despertar y la voy a ver conmigo pero mi corazón de madre dice que no es así solo me tiene de pies la fe que tengo y que el Señor está conmigo eso es lo que yo sé eso es lo que mi corazón de madre me dice que me la llevaron engañada me la hicieron un aborto y falleció después que el caso está hicieron con ella lo que le dieron la gana si ya me le hicieron lo que le dieron la gana porque no devolverme el cuerpo el por qué y yo le pido a la primera dama como madre que se apiade de mi dolor que no me deje este caso impune porque ella tiene muchas influencias políticas muchas están encubriendo porque esto nada más no lo hicieron solo esto no lo hicieron solo porque esto fue una cosa muy bien muy bien planeada lo que pasa es que hubo siempre cuando Dios quiere que la cosa llegue a su fin siempre aparecen unos pequeños errores donde uno pueda Jesucristo se infiltra y con la luz del Espíritu Santo la cosa sale toda a florecer nosotros esperamos que las cosas se aclaren porque no sé siento como que ahora en una declaración que se hicieron anteriormente se está tratando de confundir el proceso de distraer a la justicia que no se deje distraer que no se deje confundir al pueblo a la ciudadanía no se dejen confundir no se dejen distraer se saben ellos deben de saber donde está EMI deben de saber en algún lugar en algún rincón el cuerpo de EMI debe de estar debe de aparecer cabe resaltar que un levantamiento similar se realizó en el cementerio de esta comunidad en busca de el cuerpo de la joven Emily Peguero así que por el momento son los detalles que les tengo desde San Francisco de Macorís ahora retorno al estudio si tienen alguna pregunta Claudia solamente agradecer lo que han llevado ustedes a cabo este reporte tanto Iliana en Santiago por las investigaciones que se están haciendo en Moca como a ti donde estás Claudia específicamente a qué distancia está el lugar donde se encuentran buscando el supuesto cadáver de la joven de donde ocurrieron los hechos donde vive ella en Cenoví y en San Francisco de Macorís es una distancia corta no Ana Rosina es una distancia bastante prudente prácticamente es a las afueras ya de Cenoví de la carretera un gran trayecto de carretera pues también señalar que nosotros venimos desde Salcedo donde hace un ratito estábamos allá a la espera de que sea llevada a la fiscalía de esta localidad de la señora Marlene Martínez inmediatamente pues recibimos la información de que aquí se encontraban las autoridades pues arrancamos hacia acá es un trayecto bastante largo reitero nuevamente es prácticamente a las afueras ya cuando uno va a tomar la carretera que conduce hacia Cenoví la distancia es prudente de igual manera es prudente la distancia desde el apartamento donde vivía Marlon Martínez con su madre cabe resaltar que años anteriores o épocas atrás pues Marlon y Emily eran vecinos el padrastro de Marlon vive cerquita a unos 25 metros de la residencia de Emily Peguero sin embargo la madre de Emily pues se lo defendió de manera enfática señalando que este ha sido sorprendido por la situación y que le ha brindado todo el apoyo a la familia en conclusión la distancia es bastante prudente es una como pueden vamos a hacer un paneo para que ustedes vean de pronto es una zona completamente boscosa rodeada de árboles varios caminos vecinales donde estaban pues los miembros de la defensa civil realizando el levantamiento del lugar Ana Rocina bueno tenemos pendiente Claudia de nuevos acontecimientos nuevos elementos en este caso porque mencionaba precisamente parte de la procuraduría que había un problema también de jurisdicción en este caso por eso quizás había un poco de confusión de que si Salcedo que si San Francisco pero bueno Claudia estaremos pendientes entonces de los reportes que posteriormente puedan hacernos ustedes desde allí agradecer nuevamente también a Iliana y a ti sobre esta cobertura gracias